Hola que tal chicos, mi nombre es Alex Servildo, hoy en este nuevo video hablaremos acerca del distrito de Pebas. Y comenzamos. La localidad de Pebas, capital del distrito, es la más antigua de la provincia de Ramón Castilla y de la región Loreto. Según Abenzu Villarrijo en un libro, Así es la selva, relata que el poblado de Pebas fue fundada con el nombre de San Ignacio de Pebas. Un 13 de marzo de 1735 por el párroco jesuita Adán Whitman, estaba ubicado en la quebrada de Chichitillo y posteriormente trasladado a la tierra de los caumares y cabaches que vivían en la quebrada de Gerari o Berari y actualmente Ampiaco, lugar que hoy ocupa en el mar en izquierdo de dicho río cerca de su confluencia con el río Amazonas. Pebas, es uno de los centros poblados más importantes del sector del Bajo Amazonas, es la capital del distrito del mismo nombre y de gran notoriedad en la cuenca de las Amazonas. Desde 1955 cumple la función de capital del distrito y tiene una población aproximadamente de 3.816 habitantes, hombres 1987 y mujeres 1829, según el censo del INE del 2007 proyectado al 2015, con un total de 17.061 a nivel de todo el distrito. El distrito de Pebas fue creado mediante decreto ley sin número del 7 de febrero de 1866 en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, donde al igual que el distrito de Iquitos, Nauta, Parinare y Loreto, comprendíamos la provincia del Bajo Amazonas con su capital Iquitos en el departamento de Loreto. Mediante ley 98.15 se concretizan los límites distritales de la provincia de Mainas, en el cual el distrito de Pebas, capital de Pebas, comprenderá ambos márgenes del Amazonas y los valles que en él desemboca, en la parte comprometida en el de San Salvador exclusiva, margen izquierdo y San Pablo de Loreto exclusivo, margen derecho. Al norte, sus límites llegando hasta las nacientes del río Ampiagu, en la quebrada de Supay. Al sur, avanzan hasta el río Cochiquinas, límites enunciados por el artículo número 08 de la misma ley. Pebas, su capital fue elevado a la categoría de pueblo mediante la ley número 12.301 del 3 de mayo de 1955. Asimismo, por decreto de ley número 22.728 del 18 de octubre de 1979, pasó a constituir uno de los distritos que conforman la provincia de Mariscal Ramón Castilla. El poblado de Pebas se ubica a 138 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Iquitos y se comunica a esta a través de la vía fluvial y los centros poblados menores que lo conforman a través de las subcuencas de los ríos Ampiagu, Yawasiagu, Jishita, Pichana y Cochiquinas. Si les gustó el video, dale like y suscríbase al canal, para que tú le avise cada que suba un nuevo video. Bueno chicos, eso era todo que les quería mostrar. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.